hola preciosas y preciosas como están espero que se encuentren muy bien y bueno en el vídeo de hoy les traigo unas preguntitas para que ustedes me conozcan un poco más ya saben me gusta ir contándoles un poco sobre mi vida o tal y bueno recuerden que este es su canal una mexicana en españa y si no estás suscrito te invito a que te suscribas que es un segundito ahí donde dice suscribirse y si tú estás suscrito cuéntame por qué te suscribiste a mi canal o qué es lo que te motivó a suscribirte por así decirlo te caigo bien o ha dicho esta mujer está loca pero bueno algo tiene que me gusta y eso bueno vamos a comenzar con las preguntas voy despacito porque es que luego hablo muy rápido y no me entienden entonces voy un poquito más despacito vale porque piensas que te pusieron el nombre que tienes bueno realmente yo sí sé por qué me pusieron este nombre y es por una tía realmente no sé quién de mis tías fue pero que le dijo a mi madre que veía una telenovela y en la telenovela salía una actriz que se llamaba que se llamaba mireya y no sé si era cañaveral de pasiones no recuerdo bien y lo que más gracia me hace es que yo le pregunté a mi mamá que si era la protagonista de la telenovela y no resulta que era la lagartona que le quitaba el novio a la protagonista bueno o la que se quería intrometer en la relación pues esa era por eso siempre me hace mucha gracia contarlo dice si pudieras tener un superpoder cuál sería yo creo que sin duda alguna sin pensármelo dos veces sería el poder de curar a todas las personas de las enfermedades sí porque realmente hay enfermedades muy jodidas y me gustaría poder tener ese ese poder grandioso de ayudar a otra persona y sería tan gratificante si pudieras comer y beber de lo que quieras sin remordimiento qué cosa comerías todos los días pues sin duda alguna tacos de tripa y tlayudas me encantan en mi comida favorita y es lo que comería siempre sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir este lo tengo muy claro sin el olfato ya está porque lo demás yo lo veo más necesario que el olfato que el olfato pues hombre también es bonito leer y tal pero eso sería sin ninguna duda si pudieras cenar con cualquier personaje histórico a quien elegirías con cualquier personaje histórico pues con don benito juárez que ya ven que ya es famoso porque está en el billete de 500 pesos o sea que imagínense y que se fue a la peluquería y todo o sea con él sin más ¿cómo intentaría seducirme? pues es que yo no seduzco a nadie si fueses capaz de cambiar algo en el mundo ¿qué cambiarías? yo creo que sin duda alguna la pobreza sí porque creo que hay mucha desigualdad social en el mundo o sea hay muchísimos ricos y bueno muchísimos ricos y muchísima gente pobre y que realmente eso me gustaría cambiar que no hubiera tanta pobreza que fuéramos más o menos iguales o por lo menos tener ¿cómo se dice? tener para tener una vida digna ¿saben? poder no digo no trabajar pero trabajar y poder tener que comer todos los días porque mucha gente no tiene un plato para comer todos los días y eso es lo que me gustaría que cambiara si pudieras viajar en el tiempo ¿viajarías al pasado o al futuro? yo creo que no viajaría al futuro porque porque no, no quiero saber lo que pase más adelante en mi vida yo quiero vivir mi día a día y preferiría viajar al pasado y ver a mi bisabuela un amor y eso es lo que haría y ver a esas personas que ya no están conmigo y que yo siempre voy a querer y recordar con mucho amor si pudieras pedir un deseo ahora mismo ¿cuál sería? estar ahora mismo con mi madre y con mi padre abrazarlo y decirle lo mucho que los amo ya sé que queda muy poquito ya para ir pero eso sería mi deseo ahora mismo automáticamente estar con ellos es que los padres son lo más preciado que tenemos así que valórenlo porque son lo más preciado ¿qué querías ser de adulto cuando eras niño? yo siempre quería ser maestra de hecho con todas mis compañeritas mis vecinitas ahí del barrio jugaba que era maestra siempre, siempre siempre me gustó de hecho yo pensaba estudiar de maestra de preescolar porque a mí me gusta mucho cuidar a los niños pequeños igual con ellos y pues maestra de niños chiquitos pero ahora lo veo muy complicado ya que pues la situación está un poco complicada no lo sé igual algún día en otra vida aún no lo sé es que siempre lo pienso pero me faltan muchas cosas como para poder llegar a hacer esa meta así que ahora de momento estoy pensando a ver qué hacer a ver que me he perdido espérame un segundito que me he perdido ¿qué tipo de personas te asustan más? ¿qué tipo de personas me asustan más? pues es que yo creo que las personas que van siempre de amigos y al final pues no es verdad o sea la gente que siempre te da una buena cara y por otro lado habla mal de ti por así decirlo pues yo creo que esta persona me da me da más miedo tenerlo cerca o me asusta no miedo me asusta ¿en qué ciudad en la que no has estado te gustaría gastar un millón de euros? uff en la que no he estado pues en Estados Unidos bueno es que por parte sí pero por otra no porque claro lo dejo ahí no sé pero vamos en Estados Unidos que tengo mucha familia no he estado y quisiera ir a verlos y estar con ellos y eso conocer a mis primos bueno mis primitas que tengo ahí que no las conozco y eso me haría muchísima ilusión bueno pues yo creo que son todas las preguntas sí sí son todas las preguntas pues bueno espero que les guste este video y no me quiero ir sin antes darles como una pequeñita reflexión porque últimamente porque últimamente he estado viendo que cada día más se está incrementando el nivel de violencia hacia las mujeres los feminicidios y tampoco quiero hablar mucho de este tema porque es un tema bastante delicado que yo creo que no me toca a mí hablarlo bueno a mí a mí sí también pero a todas las mujeres y a todas las personas quiero decirles que si ustedes ven a una mujer sola por la noche en la calle y la ven a que necesita ayuda porque tiene miedo a que alguien la siga la está siguiendo o algo echen una mano porque nunca sabes si puedes ser tú o sea siempre que vean mujeres sola o en caso de peligro por favor ayudarse ayudarse entre unas y otras porque es muy fuerte esto que está pasando yo estoy me estoy traumando de ver cada día cada día todo lo que está pasando con las mujeres y realmente lamentable esto y así que solo nosotras podemos pues ayudarnos entre todas a ser un poco más precavidas porque nunca sabes si te puede pasar o en dónde puede pasar así que tenga mucho cuidado chicas las quiero mucho y bueno espero pues eso seguir subiendo vídeos más continuos ahora que tengo un poco más de tiempo discúlpeme el cambio de luz pero como estoy aquí en el salón y va y viene la luz pues tampoco regular la cosa pero bueno los quiero muchísimo espero que les haya gustado este vídeo si es así compartirlo y nos vemos a la próxima un besazo